Bermubar ¡Vamos! Beber es un disfraz más eficaz que el antifaz Bebiendo olvidarás por dónde vas Sírvame un poco más Bebamos que no habrá otra juventud Para los tres ¡Ay, sírvame otra vez! Brindemos con fervor Por lo que nunca hemos sentido Salud por tu amistad Por tu lealtad Por nuestra edad Dejemos de cantar Sirvan un poco más ¡Vamos! 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 ¡Vamos!